¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Estilocrata, hoy te diremos cómo destrozar tus dudas y conquistar tus miedos a partir de las reflexiones de Robin Sharma, quien comparte con nosotros sus tácticas clave para vencer la preocupación, para que puedas llevar tu vida al siguiente nivel, ya sea el éxito profesional, romántico o personal. Para ello, quédate con nosotros aquí en Estilocracia porque hoy te diremos cómo vencer la preocupación. Primero, cambia de mentalidad. Preocuparse quema la vida. Robin asegura que la preocupación destruye vidas humanas y el deber de cada uno es proteger su mente para que sea a prueba de balas. Para ello, es necesario desarrollar la mentalidad, ya que la mentalidad es lo que te permite detectar oportunidades donde todos los demás no las ven. Por ejemplo, los débiles están asustados mientras que los líderes del cambio están inspirados por el cambio. Así que, si tienes un negocio, tu competencia está asustada. En todo el mundo hay mucha gente realmente asustada e incierta. Debido a ello, debes tener el tipo de mentalidad que donde vayas todo momento es un buen momento para estar en el negocio. Y este es un buen momento para estar vivo porque nunca ha habido tantas oportunidades para hacer crecer tu vida. Si tu mente está llena de preocupaciones, vas a perder las oportunidades porque te estás enfocando en lo que no funciona versus lo que sí funciona. Segundo, tácticas para destruir la preocupación. Joseph Campbell dijo hace tiempo atrás que pocos vemos el mundo a través de nuestros ojos, mientras que la mayoría de las personas están viendo a través de los ojos del miedo. La mirada de la oportunidad son lo que ves directamente en tus ojos. Sharma tiene cuatro tácticas para que puedas usar hoy y derrotar el hábito de la preocupación. Número 1. Modelo Bruce Lee Bruce Lee solía escribir una lista de preocupaciones. Las sacaría todas las que giraban por su mente en un pedazo de papel porque si está en tu mente, si estás preocupado por todos estos problemas, estos consumirán tu creatividad y tu energía física. Tus dos mejores activos son tu enfoque físico y tu enfoque mental. Estilócrata, si este video te está gustando, dale like y compártelo con tus amigos. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido acerca del crecimiento personal y éxito. Y continuamos. Número 2. Tu energía física. Tus dos activos principales son el enfoque mental y la energía física. Por ello, como negocio y persona, debes proteger a aquellos a medida que avanzas por la primera táctica. Después de escribir tus preocupaciones, rasga el trozo de papel en muchos pedazos y sostén el encendedor y quémalos. Que el fuego consuma las preocupaciones para luego tener la mente libre para la creatividad. Número 3. No te quejes. Si todo el día te la pasas quejándote de todo, quejándote sobre esto, sobre aquello, Sharma nos asegura que quejarse es un preocupante hecho verbal. Cuida y cambia tus palabras, porque éstas influyen en tu mente subconsciente y modifican tus creencias para que empieces a decir que sabes que estás buscando las oportunidades. Por eso, deja de quejarte. Cuando comiences a usar el lenguaje de posibilidad, el puedo versus no puedo, tu mentalidad comenzará a cambiar. Tus preocupaciones comenzarán a evaporarse. Tendrás más energía y en realidad verás el mundo a través de un conjunto de lentes fresco y más positivo. Número 4. Sé agradecido. En el campo de la psicología positiva, está confirmado científicamente que cuando eres agradecido a diario, comienzas a prestar atención a las simples bendiciones en tu vida y no en enfocarte en lo que no tienes. En otras palabras, cambiarás de escasez a abundancia a través de la gratitud. No importa dónde se encuentre el mundo, hay cosas buenas en tu vida. Así que lo que debes hacer todas las mañanas es escribir todos los días 5 cosas de las que estés agradecido durante unos 40 días y comenzarás a notar la belleza de las cosas simples. Consejos finales para vencer el hábito de la preocupación Haz algo. Los problemas vienen a servirnos, nos ayudan a crecer, nos ayudan a expresar más de nuestros dones y talentos, ya que gracias a los problemas es posible la innovación. Los problemas no son absolutamente negativos, como muchos se quejan. Sin problemas, la humanidad no hubiese crecido, no creceríamos y nos quedaríamos estancados. Es difícil ir a través de los problemas, pero hay toneladas de rico crecimiento en esos problemas, pues te ayudarán a progresar en tu negocio y en tu vida. Por ese motivo, una de las maneras de vencer la preocupación es asegurarse de hacer una lista de tus problemas y luego comenzar a tomar alguna medida en cada problema. Algo obvio, pero que la mayoría de la gente no hace. Solo se mortifican y se preocupan, pero no hacen nada. Juegan a ser las víctimas, hacen excusas y piensan que sus problemas no pueden superarse. Una actitud de auténticos perdedores. Desafíate y empújate hacia adelante, cualesquiera que sean tus problemas. Comienza a tomar medidas sobre el problema porque la mitad de la batalla a vencer es a través de la acción. Por cualquier problema que tengas, pregúntate sobre la oportunidad de mejorar y superar. Así que haz una lista de tus problemas para que puedas ver esos problemas justo enfrente de ti y luego ver tus soluciones, enfrentarte a ellas y liberar tu mente y cuerpo de la preocupación. ¿Qué opinas de este video, Estilocrata? Gracias por acompañarnos, esperamos en el siguiente video y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. Amigos, si en estos años de publicación han encontrado útil y aplicado algunos de nuestros videos, consideren dispararnos un cafecito. Pueden hacerlo en la comunidad de Patreon, a la que puedes acceder apretando el icono del café o buscándonos como Estilocracia en Patreon. Con esto, nos ayudas a seguir generando contenidos. También puedes unirte a nuestra comunidad prendiendo el botón de unirse. Si lo haces, además tendrás acceso a todos nuestros cursos. Muchas gracias.